¿Qué es el estudio de Concona? Si se van a mi canal de YouTube, también está grabado hasta el número 22 de los Concones. Ahí pueden escuchar, seguir el audio. Y bien, este es el estudio número 11. Dice lento, pero no es que exactamente sea la pulsación. Como les comentaba la vez pasada, la pulsación en este caso es como... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pueden ser un poco más lentos también, no hay ningún problema. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Como un pequeño vals, ¿no? Como un pequeño vals lento. Así que vamos por partes, vamos por secciones más grandes, ya que sí podemos abordar desde ahora. A ver. Atento a esto. Noel, vas a comenzar tú. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A esa velocidad va a ir la negra con puntillo. 1, 2, 3, ¿no? Esa viene a ser la negra con puntillo. El 9 octavos, cada pulso, ya no es de negra, ¿no? Sino es de negra con puntillo. 1, 2, 3. Y de cada pulso entra en 3 corcheas. Bastante oído para que lo capten. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 13, 14, sequential. Ya, hasta ahí vamos a tocar. alguna pregunta, si hay algo que no se entiende lo puedo explicar acá un ratito quizá José Luis en el tema de la lectura quizá hay cosas que quieres que te explique un poco ¿me avisas? ¿todo bien José Luis? sí, como no sé si manejar un poco no sé manejar esto hola Jean Pierre adelante José Luis, cuéntame ahora sí no sé, acá estoy todavía estoy analizándolo bien cuál es el problema acá pero parece que sí lo puedo desarrollar el tiempo nada más el tiempo claro, mira te explico un poquitito el dos cuartos tiene dos pulsos que se cuentan uno, dos uno, dos y cada pulso es de negra digamos que hay dos negras el compás de seis octavos también tiene dos pulsos igualito, tiene dos pulsaciones un, dos un, dos solo que cada pulsación equivale a una negra con puntillo claro ahora el como más o menos este esa negra tiene el tiempo de casi este de una de una blanca ¿no? ajá algo así claro y claro y el no la blanca bueno ya casi a dos negras con puntillo pues ¿no? exacto ahora el tres cuartos tiene tres negras entonces es como un dos tres un dos tres el seis octavos también tiene tres pulsos perdón el nueve octavos el nueve octavos también tiene tres pulsos y es lo mismo un dos tres un dos tres solo que cada pulso es de negra con puntillo entonces las subdivisiones en los compases simples como dos cuartos por ejemplo se subdividen en dos entonces es un dos negra negra y cada negra se puede dividir en ta 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 en seis octavos es igualito un dos un dos solo que cada pulso se subdivide en tres ta 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 el tres cuartos es igual, son tres negras, un, dos, tres, negra, 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 el nueve octavos tiene igual tres pulsos y cada pulso es de negra con puntillo, y se subdivide en tres, ya, nada más eso quería explicarte, perfecto, entonces, vamos Noel, tocamos todo esto, re do la fa, ajá, muy bien, repetimos hasta ahí, re do la fa, ok, repetimos del principio hasta ahí, muy bien, muy bien, hasta ahí está perfecto, continuamos, mi fa sol la bemol, mi fa sol la bemol, vamos por partes, Noel, mira, esto de acá, te salió bastante bien, eso, perfecto, lo que viene, que no haya huecos ahí, que no haya ningún bache en el sonido, primero el de la, el que está en el anterior primero, do la, ok, corregimos esa segunda frasecita, escucha, muy bien, esas, estas frases, Noel, que cuestan tocar, o sea, que a veces salen un poco feas, o que el sonido se corte, son las frases que se tienen que estudiar un poco más, porque son las que nos van a ayudar a mejorar nuestra técnica, porque las demás son como, ya, cosas que sabemos tocar, pero estas frases que nos arrojan errores, son las que debemos repasar más para mejorar la técnica de la trompeta, o sea, esto de acá, podría ser tomado como un ejercicio de técnica, que yo lo puedo sacar de este libro y cada vez que quiero practicar un poco mi flexibilidad, mi pase de aire, pues, tari-ra-ra-ra-ri-ra, 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 y lo demás es fácil, vamos otra vez en esas dos partes que son fastidiosas, muy bien, reto resuelto, lo que viene, lo que viene, escúchalo, ya, lo que viene es cualquier cosa, por decirlo así, es simple, ¿no?, a ver... no, 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 no... no, 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 no Muy bien, muy bien Noel. Entonces, acá hay varias cositas para mejorar la técnica. Puedes tocarlo con tu trompeta, con la corneta, con el flitzcorno, con la trompeta en do. Con todo va a funcionar bien. Bien, vamos a escuchar a los compañeros esta parte y repasamos todo. Lo que viene, lo que nos falta. Bien, bien Noel. Ok. Jean-Pierre, ¿ya lo tienes ya? Avísame. Sumare ya. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta ahí nomás. Hasta ahí, Jean-Pierre. Hasta ahí. Escúchame. Lo estás tocando bastante regular. Lo que te falta es lo que te comento, ¿no? Que hay que saber articular y hay que saber ligar. No en todo momento es articulado ni en todo momento es ligado. Eso lo tienes que ir corrigiendo conforme vas escuchando el audio, ¿ya? Conforme vas escuchando los ejemplos. Pero estás avanzando, está muy bien. Ahora ya hay más lectura, más todo, Jean-Pierre. Buen trabajo. Ahorita tocamos la siguiente parte. Ve repasándolo. Luchito, ¿estamos listos? Sí, profe. Algo ahí. Luchito. ¿Me escucha, profe? ¿Está ahí, profe? Sigo. Sigue, sigue. Todo lo que puedes ver en la pantalla. Luchito. 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 La wola la vuelta. Cuatro. 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 Keep arriba. Ok, vamos a corregir algunas partes Luchito, ¿ya? Está bastante bien Algunas lecturas para que te vayas ayudando Acá, ¿escucha Lucho? Te puedes ver la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí Este ritmo de acá ¿Me escucha? Sí Una más, voy a hacer un mejor ejemplo para que lo copies A ver Solamente eso, a ver ¿Algo así? Sí Tarí, ligado Ya, pero está mal el ritmo Parirá, parirá, mi red Eso Eso, muy bien Tocamos una vez más todo Luchito Ya Tienes que tener tu partitura Luchito, por favor Tienes que tener tu partitura Luchito, capítulo 1, afín y al finales, la lluvia de la plaza, la lucivá, mi red Tienes que tener tu partitura Luchito, mi red También tiene tu partitura Luchito, el arco de la plaza bien, mejor Lucho, tienes que tener tu partitura porfa, si no, no se puede la pantalla no vas a poder leer siempre vas a estar vas a estar ahí un poco incómodo con leer esa partitura pequeñita bien perfecto entonces hola Josimar, buenas noches hola profes listo Josimar, entonces vamos repasando esta parte José Luis, vamos a tocar ¿Por qué? bien, vamos a ver no, 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 no ni Hasta ahí profe le he resuelto Ya, está bastante bien Solamente vamos a corregir algunas cosas ¿Está en sonido original Tu laptop? Si, le he puesto activado Si está activado Si dice activado, ¿no? Si Ya, ok Los tresillos, bueno, no son tresillos No son corcheas en nueve octavos Son un poquito más lentos Por ejemplo No es rápido Con un poquito más de calma Con un poquito más de calma Por ejemplo Con un poquito más de calma Por ejemplo ¿No? Siempre lento Generalmente no es rápido Casi nunca se toca así Una vez más puede ser Sí Todavía falta limpiarlo un poco Ya Hay que escuchar el audio Con el audio nos podemos guiar un poquito Me falta limpiar un poquito La segunda Ten cuidado con esto Si ves también esta pantalla Ten cuidado Este es do, ¿no? Do, la, ra, 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 ra Do, si Tú no estás tocando do Estás tocando sol Es más grave el do Claro, claro La, la, la Del Del tercer sistema, ¿no? Ajá Do, la, ra, 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 ra Do, si Ya Cuidado con cumplir las notas Tenemos que ir limpiando eso Muy bien Josimar ¿Lo tienes? Para mí otro profe Recinto y calentado Ya Igual entonces ya lo tocas completo Pues entonces Nos faltan tres sistemas chicos Mira que hemos avanzado casi Casi todo el El estudio número 11 ¿No? A ver, vamos con el Con estos tres últimos sistemas Yo creo que Nos flankamos Salmo Or O O O O O O O O Noel A ver, vamos una vez más Do Ya me olvidé como era el do Mi, fa, la, do Do, si, la, la, sol, fa, mi, re, dos Do, si, do Muy bien Allá, si bemol Ahí es si bemol ya Ahí ya no hay si natural Hola, profesor Pacheco Ahí va, fa natural Una vez más Si, la, sol, la, si, do, re, mi, fa, fa Eso Muy bien Va perfecto por ahí Muy bien A continuación Nos va a acompañar Jean Pierre Profe Jocamos esa parte Los tres últimos sistemas Jocamos esa parte A continuación Dice Una vez más, Jean-Pierre, por favor Bueno, no me compondí Con bemol, si bemoles, si bemol Si, Sol, La, La, Si, Do, Re Si, La, Sol Ok, Jean-Pierre, muy bien A repasarlo todo, ve repasando todo Perfecto, Luchito Luchito, Luchito Los tres últimos sistemas Vamos a tocar los tres últimos sistemas Están malas notas Luchito Do, Si, La, La La misma nota Do, Si, La, La Continua Muy bien, continúa Nos falta el pulso Luchito, Luchito Luchito, estás corriendo La, Si, Do, Re Do, Si Si, La, Sol Do, La, Si, Do, Re, Mi, Fa Fa, Fa, Sol, Re, Mi, Fa No te adelantes No te adelantes Muy bien Mejor A repasar este todo Ok, voy con ¿Yos y María ¿Lo tienes? Sí, profe, creo que sí De principio a fin Bien, entonces Ya No te adelantes No te adelantes No te adelantes Te adelantes muy bien abajo hay una indicación que dice esta indicación significa más lento y a la vez más piano esmorzando de todas maneras siempre tenlo presente está perfecto está bien tocado no hay nada que decir ahí podrías agregarle algunos matices quizá, me refiero a realmente piano trabajar esos matices pero bueno ya está no hay mucho que hacer acá está bien tocado muy bien pasamos a otro ejercicio en un momento ok, yo tocó Luchito tocó Noel tocó Jean-Pierre Roberto profesor disculpe el pulso como es porque yo te soy sincero no he estudiado no he agarrado motivo de trabajo perdido este ejercicio de acá es como un tres cuartos un nueve octavos es como un tres cuartos es como un dos tres un dos tres y en cada pulso entran tres corcheas pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Sí se entiende, ¿no, Roberto? Sí, profesor. A ver, tocamos. Roberto, es la bemol. No, no tengo que estudiar, por favor. Pero lo leemos, lo leemos. Vamos a leer un poquito. Si quiere lo leemos por frases, mira. La cosa es intentar también un poco. Vamos por partes. Yo toco una sección y tú lo repites. ¿Ya? A ver. Eso. Muy bien, continuamos. Ok, escucha. Hay que tocar bien los ligados y articulados. ¿Lo toco una vez más? Muy bien. Ajá. Y continuamos. Ajá. Hay notas que están mal. Do. 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 Yo puedo en la cara. escuchar. ¿Lo toco una vez más? No. ¿Lo toco? No. El. No. 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 muy bien continuamos hasta ahí y 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 muy bien muy bien ya estás diferenciando más rápido las notas ya o sea luís eso es bueno buen trabajo ok chicos vamos con el número 12 este ya requiere un poquitín de es uno de mis estudios que me gustan más requiere un poco de digitación ya vamos a verlo a ver qué les parece acá está la cosa si así es fácil si es fácil no se preocupen se puede tocar lento también nadie dice que el toquen rápido se puede tocar lento lento es en la cosa que para poder hacerlo más rápido así es bien lo voy a tocar y 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 hasta ahí nada más vamos a tocar esa sección eso es lo más difícil de esta de esta de este estudio lo demás es vuelve a ser otra vez corchea no no el comenzamos vamos vamos lento no el vamos lento para resolver los intervalos luego yo sé que lo puedes tocar sol sol Sol, la sol, mi, do, do. Una vez más, una vez más hasta ahí. Sol, la sol, mi, do. Sol, la sol, mi, do. Ok, te enseño a hacer esa parte. Esa doble apoyatura te enseño a tocar. Bastante oído. Voy a tocar desde acá. La, re, sol, do. ¿Ya? Desde acá. Desde ahí. Ese adorno es así, ¿ve? Primero toque eso. ¿Ves? Sí, este. Sí, natural. Sí, do, sí, la, sí, do. Ajá. Ok, y los adornos son más bonitos cuando son más lentos. Noel, si tú lo tocas, parece otra cosa. Tienes que hacer. Lento tienes que entrar al adorno. Sería así, ¿ve? ¿Escucha? ¿Ve? Estoy tocando solamente esto, ¿ve? Solamente estoy ahí. Ajá. Una vez más. Muy bien. Entonces, lo vamos a juntar. Lo juntamos a la sección anterior que es desde el 1, 2, 3, 4to sistema. Lo juntamos a la sección anterior. Ajá. Ajá. Ok. Para que mejores ese ritmo, ¿ya? Puedes escuchar el audio que yo grabé. Está en mi canal de YouTube o si no también en mi página. Hay ese, esos dos estudios. Se los voy a enviar ahorita mientras va tocando un compañero. Para que lo puedan resolver, ¿ya? Para que se puedan ayudar un poco del ritmo. Así escuchando es a veces un poco más fácil también aprender a leer. Voy repasándolo, Raúl. Ok. Yosimar. Ya, profe, dígame. Oye, ya fue. Sí, profe. Eh, profe, en la parte de la, en la segunda sección, en el tercer y cuarto copas, tiene, creo que, está acá todas esas corcheas. Red, sí, sol, red. Ahí tienes que articular, tendrías que hacer, ti, ta, 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 no importa si está ligado, se utiliza ahí la lengua. Ya, ya, bro. Ya, hasta donde dijo, ¿no? Ajá. Ya. 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 Articulé una, creo. Sí, repetición de esa parte. Pa, ja, 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 ja. Eh, cuarta, cuarta sección, o desde la, de la tercera. Desde el tercer sistema. Ah, perdón. Hay un clip ahí, Josimar, que no está del todo bien. Pa, ra, 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 ri, un, pa, ri, un, pa, ri, pa, ri, pa, ri, pam, pam, pam. Sol, fa, sol, la, si, do, re, mi, la, re, sol, do, si, re, la, la, do. Ya. ¿Asegúrame eso? ¿Solo ese sistema, rojo, o desde el tercero? No, desde el tercero. Ya. Ya. Con el audio lo puedes mejorar un poquito. Si lo escuchas, te vas a dar cuenta que hay una nota un poquito más larga, ¿no? Un poquitín más larga. Para entrar al... Al sol. Al sol, ¿no, profe? Claro, para entrar. Sol, fa, sol, la, si, do, re, mi, la, re, sol, do, si, do, si, la, si, do. Ahí hay un poquito de... Digamos que no está tan organizado. Pero va bien. Cuando lo escuches, te vas a dar cuenta. Además, con la pista, si lo practicas, va a ser este... En la pista no hay forma de salirse del tiempo, pues, ¿no? Sí, bro. Voy a practicar. Bien, bien. Ok, Luchito. Hola, profe. ¿Tocamos? Sí. Faltó un poco... Sí. Toca el cuarto sistema. Solamente el cuarto sistema. ¿Dónde está la barra de repetición o un poco más abajo? ¿Dónde está la... Cuarto... Cuarto sistema, Luchito. ¿Ese? Ajá. Sí, natural. Estás tocando sí demor, creo. Ahí pasa algo, ahí pasa algo. A ver, escucha. Lo voy a tocar. Una vez más. Un, dos, tres, un... A ver... A ver... A ver... Ya, mejor. Eso está mejor. Bien, Luchito. Estás al nivel. Ve repasando todos estos concones porque... En el examen de conservatorio vas a tocar uno de estos. Así que tienes que estar... Ya conociéndolos bien. ¿Ya? Con el audio. Con los audios que yo envío. Con los videos. Con eso ve... Ve repasándolos. ¿Ya? Muy bien. Jean-Pierre. ¿Estás por ahí, Jean-Pierre? Creo que estoy en el baño. Jeje, sí. Ok, Jean-Pierre. Eh... Voy con... Vamos con José Luis. Profe, yo lo voy a hacer un... Algo despacio porque no... No lo dijiste bien. Perfecto. Uh-huh. No lo dijiste bien. No, 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 no. Todavía no. No lo he mirado bien, Profe. Voy a ir practicándolo. Tócalo muy lento. Mira. Tócalo muy lento. Vamos a tocarlo los dos juntos. ¿Ya? Ya, a ver. Más o menos repite la velocidad que voy a tocar yo, eh. Me escucho. A ver. A ver. Eso repite. ¿Ya? Ok. Ok. Continuamos. José Luis, creo que no estás con el sonido original, ¿ah? Porque lo estoy escuchando raro. Bueno, acá está activado. Ahí está bien. Ahí escucha mejor. Desactívalo, a ver. Está desactivado, eh. Ahí está desactivado. Sí, está desactivado. Ok. Continuamos. Lento también. Escucha. A ver. No, lento, lento. Mi, fa, mi, re, mi, fa, sol, la. Fa sostenido, sol sostenido. Ta, ra, 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 ra. No, escucha. Eso tiene que sonar. No, vamos lento. Eso. Muy bien. Otra vez. Perfecto. Seguimos. Re. Es re. Re, si, sol, re. Re, si, sol, re. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así hay que resolver todo. Ya. Bien. Vamos, chicos, con la parte que es fácil. Comienzo con Noel. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Noel, tú mismo eres! ¡Suscríbete al canal! 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 estás ahí pero bien ya estás listo o no el para poder tocar ambos un repasito y ya lo tienes bien no en ok yo si mar si la continuación no respire bien ah 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 todo ligado desde ahí vamos y había notas falsas había unas notas falsas fa, sol, fa, si, la, sol, mi, re está mal entonado esto acá escucho acá en esa sección muy bien eso es, eso es niños y mar, a hacer la tarea y ya estamos este estudio da mucho si bien, está a nuestro nivel, está a nivel tuyo con toda seguridad te va a salir bien bacán muy bien Jean-Pierre, ¿estás? creo que no no, no te preocupes Jean-Pierre tranquilo Roberto vamos a repasar tocamos esa sección está en esa sección » Gracias por ver el video. 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 Tienes que subdividirlo en tu mente, en dos corcheas, la negra. Parararirampampi, parararipampampi. Parararipampi. Ajá, no, está bien, está bien, está bien. Buenísimo. Ok. Nos falta Luchito. Ya tocaste Luchito. Avísame. A ver Luchito. Vamos. Todo, todo. Después de las dos barras. Está, da, 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 da. Fa, da sostenido. Fa, mi, re, do. Fa, sol, fa, si, la, sol, mi, re. De una sola respiración. Fa, 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 fa. Pi, pa, pi. Otra vez esa sección. Parararipampampi. Es re y re sostenido. Luchito, es re y re sostenido. Re, 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 re. ¿Los dos sostenidos? No, el primero es natural, el segundo es sostenido. No se entiende el pará, el re y re sostenido. Parece que tocará la misma nota. Re, re sostenido, re, re. Se tiene que diferenciar. Escucha. Y para eso hay que utilizar las bombas. O sea, si tú no utilizas esto, va a sonar parecido. No puedo sacar esta bomba, profe, porque eso trata un video que estoy diciendo. Allá. Por eso. No lo puedo sacar. Ok. ¿Ahora sí se escucha diferente? Sí, un poquito mejor. Ya, ok. Hay que repasarlo. Hay que repasarlo. José Luis. ¿Listo? Para tocar, si quiere, un poco. Profe. Sí, yo sí, Mar. Dime. Hay un compañero tocando, ¿no? ¿Perdón? Hay un compañero tocando, creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que él suena bajito. No, es lo que le decía que... Sí, sí, dime. Ahorita comenzamos con José Luis. He practicado una, como está ahí el ejercicio 12. Ya. Me he cansado un poco. Y me he cansado un poco. Claro, lo que pasa es que hay que agarrar la costumbre a estos ejercicios. Son para soplar muy suave. En realidad, para soplar de manera bastante... ¿Cómo decir? No es para tocar todo a viva voz, como cantarlo, ¿no? Así, como cantarlo fuerte. Son para tocar suaves, en realidad. Por ejemplo... Son para tocar suaves, en realidad. 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 Entonces tiene que cansar, pero no en demasía. Entonces hay que saber soplar. Poco, ¿no? Como cantar bajito. A eso me refería Sí, en el tiempo Sentía algo mínimo Un poquito de calentura Acá por esta parte de la mandíbula Sentía algo así Sí, 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 cansa Cansa, eso es normal Sí, está bien Es normal Es normal que canse estos ejercicios Los que vienen en adelante Son un poco más cansados, hay de dos hojas Hay más largos que esto O que se repiten Pero es interesante este libro De verdad que estudiarlo Muy bien Muy bien chicos, buen trabajo Hay que enviar las tareas Hay que hacerlas, tenemos tiempo para Enviarlas, les voy a estar enviando la clase Ya les envío la clase Para los que desean También les envío las pistas Para que el que quiera tocarlo con pista Lo haga, ¿no? Eso sería todo entonces, que tengan buenas noches chicos Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video